muy buenas señores señoras chicos y chicas personas en general hoy vamos a hacer un nuevo vídeo de rajear por rajear y esta vez le va a tocar al tema de la publicidad no va a ser un tema de publicidad centrada en el mundo de los videojuegos sino más bien centrada en el mundo de la publicidad global porque hablo de esto directamente porque es un tema que me enerva me me hace hervir la sangre de muchos días cuando estoy viendo la tele bueno antes de nada decir que voy a intentar que este vídeo sea condense sea bastante inferior en tiempo a lo que estoy habituado ya que varias personas me han comentado que mis vídeos son bastante son demasiado largos y quizás no a todas las personas no les guste eso con lo cual voy a intentar condensar la información dicho todo esto la publicidad como ya he dicho hay publicidad muchos anuncios que en enervan hacen que me hierva la sangre cuáles pues por ejemplo los anuncios de perfume colonias que dices pero tío que estás anunciando esto es un anuncio de colonia o es un anuncio de un puticlub o lo estás enseñando tías en medio en bolas o y un tío que por echarse una colonia pues se va a ligar a todas sí claro obviamente es lógico yo también me he hecho esa colonia y yo también ligo todo lo que pillo claro que sí claro que sí policía hace engaños a denunciarle yo me he hecho esa colonia y no ligo no sé pero bueno creo que la que se lleva la palma de todas lo de todos los putos anuncios son los anuncios de yogures que tienen de malo los anuncios de yogures pues todo yo recuerdo tengo 30 años y quizás quizás esto lo digo porque me siento un poquito abuelo cebolleta pero en mis tiempos cuando yo tenía 8 o 12 años los anuncios de yogures eran más o menos de dos tres tipos que tienen el típico anuncio de yogures el yogur normal que decían este de fresa este de melocotón este de plátano y este de limón y te decían si está bueno o aquí sabía luego había otros anuncios que eran similares en cuanto a contexto a los otros pero decían este tiene trozos tiene trozos de melocotón tiene trozos de fresa o trozos de lo que sea había dos clases de anuncios luego están los tipos a los otros anuncios que eran los yogures naturales que decían esto es un yogur natural hay que echarle azúcar o ya viene con el azúcar o ya es edulcorado muy bien pero te hablan del yogur o sea quiere decir te hablaban del yogur decían esto sabe a fresa esto sabe a limón este sabe a tutti frutti este sabe a plátano este está muy rico te decían está muy bueno pero hoy por hoy coño voy a decir el nombre coño los vitalines estos que son morados ves el anuncio el del mambo number five y de a ver tío me está aprendiendo un anuncio o sea un yogur y lo que me muestra son unas tías en bañador mostrando el culo porque es que muestran el culo y bailando en una piscina que tiene que ver eso con un yogur y me explica alguien dime a que sabe de qué sabor es es natural hay que echar de azúcar es edulcorante tiene de un cora edulcorante es desnatado bajo en grasas que coño es ese es ese puto yogur no me dices a qué sabe dices es un yogur para vitalinia para el régimen muy bien pues como por ejemplo también están los estos los vio los yogures vio lo que anunciaba el coronado pues directamente pues dices los vio si los yogures de cagar porque es que no dicen nada más yogures para cagar si yo estoy estreñido y no puedo cagar me voy al médico y mi médico me da a mí una pastilla para cagar si no puedo cagar me voy al médico no me compro un yogur y me como un yogur por dios por dios seamos un poco por dios joder dime a qué sabe ese puto yogur si es yo que sé si es de fresa plátano es natural joder dime algo de ese puto yogur no me vendas un yogur diciéndome no puedo cagar me tomo este yogur y cago qué pasa que está podrido y te da diarrea porque otra cosa no me explico lo único que se me es es lo único que se me ocurre que el de yogur esté podrido y te de diarrea porque otra cosa no lo entiendo ay dios mío es que no me enervan yo veo esos anuncios y es que digo pero en serio que publicis quien ha estudiado la carrera de publicista o ha estudiado para esto y hace un anuncio de un yogur sin hablar del yogur y quienes usan un juicio de la empresa del yogur del visto bueno aún a un anuncio de su producto el cual no habla de su producto sino de es bueno va a cagar vale tío muy bien es como si yo anuncio un ordenador una torre y digo es bueno para hacer pesas porque porque pesa mucho ya está la torre no la torre pues si es un ordenador pero es buena pasa a hacer pesas porque pues porque pesa mucho lo levantas hasta así anunció un ordenador un ordenador y todo lo que te haga falta una tele pues yo te digo es bueno para reflejar la luz un móvil digo es bueno para maquillarte para las mujeres para maquillarse para que se vean y mientras mientras se maquillan ya está móvil pues un móvil con el móvil pues puedes hacer tal cosa tal cosa tal cosa y puede llamar por teléfono porque las principales características de un móvil es llamar por teléfono que muchas veces se olvida la gente porque eso ya están los putos anuncios ya no dicen ni de echan los anuncios y yo muchas veces me quedo anunciando cuando anuncian un móvil me quedo yo con el intringulo y decir vale muy bien puedes hacer todo eso y puedo llamar por teléfono porque es que no lo dices o sea no sé yo soy un abuelo cebolleta pero es que estas cosas ya pasan al absurdo en serio pasan a rozan lo absurdo no lo pasan la base son anuncios absurdos como el anuncio aquel del bmw del coche y el pavo así tío dime que tiene el coche ese coche es cómodo como son los asientos y las marchas que tiene yo que sé cualquier cosa no me saques a un tío diciendo ¿te gusta conducir? ¿eh? tío eso no es una función en coche tampoco es que no no es que la publicidad yo que yo no sé por quién está llevada la publicidad pero yo creo que son cuatro monos haciendo el estúpido y tirándose mierdas unos a otros porque han comido yogures de bifidus porque otra cosa no me lo explico porque es que en serio y luego lo es que en serio los directivos de las empresas que encargan los anuncios o son imbéciles o se lo hacen porque es que encima coño no ven que eso es una estúpida es que esos anuncios son estúpidos gilipolleces vivas vale me gusta mucho el anuncio aquel de de los embutidos a mi no me acuerdo cuál era la marca de embutidos en lo que se reunían un montonazo de cómicos y en uno de ellos pues iban a la tumba de fofito y cosas así pero eso que coño tiene que ver con los putos embutidos nada el anuncio si muy bonito está muy bonito te hace un poquito saltar la lágrima y tal pero que tiene que ver eso con un chorizo con un jamón con un choapel que nada no tiene nada que ver nada nada bueno pues llevamos 8 minutos pues lo voy a dejar aquí porque ya he condensado bastante mi mala baba y dicho todo esto pues ya sabéis señores si os ha gustado darle like suscribiros favoritos y comentar que aquí estamos para servir señores así que paz hasta luego